Bueno, no tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero sí que reconozco que es una legislatura compleja, hay una aritmética parlamentaria compleja, hay determinadas fuerzas políticas que están realmente a años luz ideológicamente de sumar, pero están en el bloque de la legislatura y creo que la coherencia de sumar a lo largo de todos estos meses y que seguiremos manteniendo esa coherencia, por supuesto, demuestra que nosotros somos fiables y que queremos una legislatura larga y que nos permita cumplir todo el acuerdo programático. Hay otras fuerzas políticas que tal vez en este momento están tensionando de manera innecesaria el equilibrio pensando en lo que hay ahí fuera, que es un partido popular muy echado al monte con una extrema derecha encantada de que los equilibrios del bloque, digamos, del bloque de la mayoría democrática constituida en agosto, pues tengamos dificultades.